Hola, aquí somos el Hong Kong Show con cambio de odio. Aquí un nuevo producto, Minx XE. Es un producto todo en uno. Tiene streaming UPnP, tiene receptor de Bluetooth, tiene también radio a la internet, tiene las entradas optical, las entradas digital, entradas analog y conexión subwoofer. Es un producto todo en uno, de mejor calidad. Es el mismo tipo de amplificador que en el 351 y el 651, más en un sistema... Es un tipo de amplificador que usas en inglés. En un muy pequeño caso. Un pequeño chasis. Un pequeño chasis. El Minx XE es 7.99€ y entré en Europa en septiembre y octubre 2003.